La Secretaría de Salud, ante la campaña de desinformación que la empresa que ha venido prestando el servicio de hemodiálisis por 23 años ha estado realizando, nos permitimos aclarar, no es cierto que los pacientes de hemodiálisis van a quedar sin servicio a partir del viernes, simplemente es que sucedió un proceso de licitación y esta empresa no ganó 5 lotes, estos 5 lotes van a ser brindados a partir de este viernes por una nueva empresa con máquinas nuevas, con nuevas instalaciones y esperamos con un servicio de más calidad, no se va a dejar sin atención a nuestros pacientes renales, al contrario cada día procuramos dar un mejor servicio, yo llamo a la tranquilidad a los pacientes, no se les va a dejar sin tratamiento un tan solo día, a partir del viernes tienen un nuevo servicio y a la empresa que actualmente da el servicio, simplemente decirle, aprenda a competir con honestidad, con decencia, mejore su servicio y usted va a ganar en otro proceso y ahorita ya ganó casi el 80% de los servicios dado que no había otro competidor, vuelvo a reiterar, tranquilidad para los pacientes, el gobierno de la república no los va a dejar nunca sin su tratamiento, a partir del viernes tienen otro tratamiento y ustedes dirán si está mejor o que el actual.